Hábitat para la Humanidad realizó hace algunos días una actividad en el Parque de Cutiapa. Este es un preámbulo a esta gran actividad que vamos a tener en Zacapa la próxima semana. ¿En Cutiapa será construida la casa número 50? Acá estamos entregando la casa 49,979 a la 49,982. Como les decía, es un preámbulo a la entrega de la casa 50,000 en Zacapa la próxima semana. ¿Qué se tiene preparado para esta actividad esta mañana acá en el Parque de Cutiapa? Pues en esta mañana esperamos que varias personas puedan conocernos y poderles dar una solución de hábitat para la humanidad. Queremos entregar las tres viviendas y además de eso tenemos una feria de la asesoría técnica, ya sea que las personas quieran mejorar su casa, construir su casa. Nosotros posteriormente a la actividad les estaremos dando información sobre lo que hacemos en Hábitat. Para la gente que no tiene conocimiento, ¿qué es Hábitat para la Humanidad? ¿Cómo funciona esta institución? Hábitat para la Humanidad es una fundación que nació en el año 1979 en Guatemala, con fondos de Estados Unidos, no tiene ninguna participación el gobierno. En esta mañana pues nosotros, como les decía, vamos a estar entregando acá a nivel nacional en la vivienda 49,979 a la 82 y es el trabajo que hemos logrado durante estos 34 años de vida. También se conoce que hoy entregarán algunos reconocimientos a personalidades distinguidas del departamento de Jutiapa a ustedes como institución. Sí, en esta mañana pues estaremos entregando reconocimientos a diferentes personas que de una u otra manera han apoyado a Hábitat para la Humanidad, ya que en Jutiapa pues ha sido un poco lenta el conocimiento de que todas las personas conozcan qué hacemos como Hábitat, pero gracias a estas personas pues hemos ido llegando a más personas. Hábitat para la Humanidad les recordamos, les damos crédito para construir viviendas siempre con un apoyo de facilidad de poder ir pagando con cuotas mínimas ese crédito. ¿Cómo clasifican ustedes a los beneficiados? Nosotros clasificamos a las personas dependiendo el ingreso que tengan, dependiendo de eso le podemos dar el apoyo, nosotros como Hábitat también para la Humanidad estamos ayudando a aquellas personas sin recursos, posiblemente con techo, con piso, con repellar su casa, porque sabemos que los ingresos pues no alcanza para construir una vivienda completa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!